Por favor, bueno señores, vamos a ver, parecen... Si te quedas cachichoneando con el director. Ah, ¿usted? ¿Con el director se está hablando? El director está enamorado de ella, el director está enamorado de ella. Pero el director, perdón, señor director, señor director, ¿usted no está comprometido? Es un hombre soltero, nunca le pregunté. ¿Poncharo? ¿Usted es soltero? ¿No puede hablar? ¿No puede hablar? Muy buenas noches, señor. No, sí, no le pregunté buenas noches. Nos vimos antes, ¿qué tal? Buenas noches para la gente, sí, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Estamos en el espacio de un móvil de Shanghái. Sí, lo escuchamos, señor director. Estoy comprometido, señor. Está comprometido, no, porque dice que está chichoneando con la señora. No, yo también estoy comprometida. Y entonces es que no entiendo esto, perdón, pero se está metiendo en un lugar, no entiendo. Una señora comprometida y un hombre comprometido. ¿Usted está chichoneando con la señora comprometida? Nos llevamos muy bien profesionalmente. No se escucha, parece como que está hablando desde el baño. Le secó la voz. Nos llevamos muy bien profesionalmente, señor. ¿Está nervioso? Se ríe. Hasta el control. Estoy malo. No, perfecto. Se le fue la voz. Ojo a usted, señor director, le digo. Mire que faltan seis programas todavía, guarda, a ver si se le complica. Perdón, no se rían los camarógrafos. No, yo no me reiría de una situación así. Es el director que está por encima de ustedes y está en una situación comprometida y por ahí, nada. Mire si termina la señora y el señor, no sé, comprometidos en sus relaciones. Por este chichoneo que no se entiende. No, no, no sigo un chichoneo. Bueno. Muriega, resolveme. Le gustaba esa cole, eh. Celeste, perdón, trabaja en programas también de Chimentos, también de... Conoce, conoce. Dice algo y ha visto algo. No me pierdo nada, nada, pero bueno, nada, que cuenten los protagonistas. Yo ya hasta acá llegué. Uh, tiró eso, olvídate. No, ya está. No, no, no. Señor director, olvídese. Háganle una oficina acá atrás esta noche para el señor director, eh, para que se duerma esta noche ahí, eh. ¿Le parece bien? Así mañana, total, estamos en vivo acá también. Acá estamos todas las semanas. Al lado de la fuente le vamos a poner una cama, eh. Perfecto. No, no, hace frío. No.